Música Buen día Pitágoras, Buda, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Goethe, Lord Byron, San Ignacio de Loyola, San Martín de Porres, el Padre Pío, Sor María de Jesús de Ágreda y posiblemente muchos más. ¿Qué tienen en común? La respuesta de todos ellos se cuentan episodios de bilocación. ¿Y qué es la bilocación? Pues es un posible fenómeno según el cual una persona o un objeto estaría ubicado en dos sitios a la vez. ¿Es esto posible? Voy a entrevistar a alguien que quizá nos saque de dudas. Hola Ignacio, ¿qué nos puedes contar? Hola, voy a contar anécdotas de algunos de estos personajes que has mostrado al principio, pero como me cuesta estar desdoblado, o mejor dicho, bilocado, te hago desaparecer para sentirme más cómodo. Bien, hay referencias sobre el fenómeno de la bilocación en muchas culturas y religiones. Por ejemplo, doppelganger es el vocablo alemán para referirse al doble. A veces, el gemelo malvado. La cultura popular, la literatura fantástica y de ciencia ficción, así como el folclore, recogen muchos ejemplos. En ocasiones, el doppelganger, el doble, se suele asociar a un aviso de muerte. Ver a tu doble, para algunas culturas populares, no parece ser nada bueno. En la literatura, el tema del doble ha proporcionado buenos momentos. Lo encontramos en autores como Plauto, Italo Calvino, Hoffman, Stevenson, Anderson, Edgar Allan Poe, Dostoyevsky. Ha inspirado obras como El retrato de Dorian Gray y de Oscar Wilde, o El hombre duplicado de Saramago. Del poeta Silly se cuenta que se le apareció su doble frente a la costa señalando al mar. Poco tiempo después, se ahogó en ese mismo mar de la costa italiana, en medio de una tormenta cuando navegaba en su velero. Los místicos budistas creen que es posible crear seres u objetos con poderes mentales o espirituales. Estas creaciones o emanaciones reciben el nombre de tulpas. En este sentido, recomiendo la lectura de esta novela de ciencia ficción, Visitantes Milagrosos, que aborda valiente e inteligentemente el fenómeno ovni, haciendo uso de este concepto. Otro día, ampliar este tema. El fenómeno de la bilocación es diferente. Se produce cuando una misma persona se encuentra en dos lugares simultáneamente. En el caso de los místicos, suele estar vinculado a episodios de éxtasis. Y son famosos los episodios de San Martín de Porres, Fray Escoba, en el siglo XVII. Múltiples testimonios lo situaban en dos lugares a la vez. Encerrado en su convento y atendiendo a enfermos. Cuando se le preguntaba cómo lo hacía, él decía, yo tengo mis modos de entrar y salir. De Lord Byron se cuenta que cuando se encontraba en Patras, en 1811, luchando por la independencia de Grecia, cayó gravemente enfermo, víctima de la malaria. Según varios testigos, en esas fechas, Lord Byron estuvo ante el rey Jorge III presentando sus condolencias por su enfermedad y firmando en el libro de registros. Más tarde, cuando el propio Byron supo de este hecho, comentó, espero que por lo menos mi doble se haya comportado como un caballero. Lo que se cuenta de Johann Wolfgang von Goethe, el autor de Fausto, es aún más fascinante. Goethe viajaba a caballo por el camino a Drusenheim y se cruzó con alguien que era exactamente igual que él. Ocho años más tarde, se encontraba viajando en dirección contraria por ese mismo camino y volvió a cruzarse con alguien que era igual que él. Entonces Goethe recordó el primer encuentro y las ropas que llevaba el misterioso viajero, las mismas que él llevaba en ese instante. Para terminar, comentaré uno de los casos mejor documentados, el de la Venerable Sor María de Jesús de Ágreda. Se refieren más de 500 bilocaciones de esta monja que, sin salir de su convento en Ágreda, una villa junto al moncayo, evangelizaba indígenas de Nuevo México y Texas. Para más detalles, os invito a leer la novela de Javier Sierra, La Dama Azul, donde os sorprenderéis con la información que se aporta sobre este caso. A mí, la bilocación me parece un recurso literario de primera, y lo incluye en mi novela El tiempo es de color azul, en el que la niña María Coronel, la futura Sor María de Jesús, se comunica en el tiempo con una niña celtíbera y otra de la actualidad. Se trata de una historia de ciencia ficción con una amplia trama de viajes mentales en el tiempo e hipótesis sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Y no soy el único que utiliza este fenómeno como recurso. En el episodio 8 de Star Wars, Los últimos Jedi, atención, spoiler, descubrimos que la bilocación es una capacidad más de los caballeros Jedi avanzados. ¿Qué más se puede decir? ¿Es posible la bilocación? No hay datos suficientes para un estudio científico, pero si son ciertos los casos mencionados, no pueden responder a hechos milagrosos imposibles de abordar científicamente. Quizás se trate de fenómenos naturales poco frecuentes. Quizás una extrapolación del entrelazamiento cuántico, una vinculación entre la conciencia y la conformación de la realidad, la posibilidad de universos paralelos superpuestos y accesibles mentalmente. De momento disfrutemos de la bilocación como ese fascinante recurso literario. Aquí lo dejo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!